¡Suscríbete al canal! Fidel Salvador ¡Suscríbete al canal! En el Salón Tesorería y haciendo preguntas como los demás compañeros reporteros Pues a mí me pareció una experiencia única porque como dijo mi compañero Fidel, no todos pueden hacer esto Y me gustó como nos trató AMLO, me pareció muy amable ¿Regresarán ustedes? ¿Quisieras regresar a hacer más preguntas? Sí Ahora ya entendiste que el tema no recae en torno al presidente, que no es una decisión que se quite, que él quiera quitar ese programa Que es el gobierno del estado de Veracruz Exactamente ¿Sí? Bueno, aquí hay que hacer la aclaración El programa solamente desapareció de sus transmisiones en vivo Y ellas y ellos eran parte del equipo de conducción Lo que pasa es que no se notificó ni a las radioescuchas, ni a las niñas y a los niños de la salida del aire Días después sí se acercó la dependencia al equipo que lo integraba Les dio una solución para la continuidad y por supuesto que se instaló una nueva producción En la que ya no participamos todo el equipo de Peris, pero sí algunas niñas y niños siguen Entonces directamente solo la falta fue no avisar a la audiencia y al equipo Fue un pequeño error, pero ¿y siguen los mismos conductores? ¿Y qué temas son los que abordan? A ver, platíquenos Pues abordamos temas, pues a veces abordamos temas como culturales, tecnológicos, de diferentes categorías Claro Pero hemos tocado últimamente, habíamos tocado últimamente temas que estaban como muy, como una bomba acumulada de incendios forestales de Australia Tocamos uno, ¿cuál otro filial? Uno que decía, susto que susto, que era que contaban historias como de terror, pero no tan terroríficas para los adultos, solo para los niños Qué bueno, pues amigos, colegas, un saludo para la molécula oficial, por favor Dame tu mano, ven, las cinco, las cinco Eso Pues muchas gracias por esta pequeña entrevista, gracias 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 Gracias